Buenas noches para todos, aquí en la casita, esperando que parta el año nuevo, esperando la familia, estamos con mi papito, disfrutando de San Miguelito, aquí en la fiesta de los hogares colombianos, entonces, que sigan disfrutando, que gocen, que hacerle lo mejor en este nuevo año que empieza, que sea lleno de muchas bendiciones, que se llene de todos esos sueños que anhelan en su corazón y que todo se cumpla, pero que siempre se haga la voluntad de Dios. Aquí, con mi papito, saludarlos y a todos desearles un feliz año lleno de prosperidad, de amor, de paz y mucha salud, que es lo más importante. ¡Feliz año!